Aquí estamos, señoras y señores, bienvenidos a el programa del más grande, el bloque del club atlético River Plate, el programa que estuve esperando desde aquel 29 de enero en el cual arrancamos esta segunda temporada, porque digamos que de acá, digamos desde enero hasta marzo, no había nada más importante para River que el Superclásico. Y la verdad es que hoy por hoy, yo creí que iba a tener menos tela para cortar de la que tengo en el día de hoy. Hace un rato llegué a los estudios de CRU TV, al estudio estadio de CRU TV, y le dije a la gente independiente, a los colegas y a toda la gente de CRU TV que estaba reunida, le dije el programa de hoy se hace solo, porque la verdad está todo clarísimo, está todo muy claro de por qué ayer River empató el Superclásico con Boca, un partido parejo, para mí el resultado fue justo, ya se habló demasiado, ya pasaron casi 24 horas del partido, pero hoy voy a dar mi opinión, voy a decir por qué creo que River empató, por qué River jugó. A ver, jugó mal, dice el título, puede ser que haya jugado mal, la verdad es que River no encontró su mejor versión a lo largo de los 90 minutos, tuvo algunas ráfagas, algo que es bastante común en este equipo, un equipo de ráfagas, un equipo que tiene tramos de los partidos en los cuales es muy intenso y llega al arco con algunas jugadas de asociaciones y mucha agilidad, pero es un equipo que sostiene poco a lo largo del desarrollo del partido. Y la verdad es que tengo mucho para decir porque River da mucho que hablar en el mal sentido, creo que River todavía es un equipo en formación, es un equipo que todavía está armándose y de acá a fin de año no sé qué puede pasar, realmente es muy imprevisible lo que pueda pasar con River, hoy por hoy no tengo nada de fe, no te digo nada porque lo último que se pierde es la esperanza, pero yo creo que no hay demasiados motivos para ilusionarse a nivel futbolístico, colectivo, yo creo que River tiene un buen plantel, River está bien armado, River con la limpieza que hizo, se sacó a varios jugadores que ya no estaban para seguir jugando en River, limpió bastante relleno, aunque queda todavía, e incorporó bien en los puestos que necesitaba, aunque el tema de Santana ya lo vamos a tocar, pero paramos un poquito de la exageración, pero River tiene un plantel con una buena cantidad, una buena calidad, el problema es que River todavía no tiene un buen equipo, algo que ha usado Gallardo como concepto hace unos años, en 2022, probablemente su peor año al mando de River, en el cual él decía, tenemos un gran plantel, nos falta armar un buen equipo. Bueno, creo que River todavía tiene que consolidarse colectivamente, y los problemas son los mismos que el año pasado, esta vez adquieren una nueva forma y esta vez preocupan más porque se suponía que este año iba a ser el año en el cual el técnico tuviera las riendas del equipo de forma total y no ser manejado por algunos referentes. En cuestión, vamos a hablar de lo que fue el partido de ayer. En primer lugar, quiero destacar que De Michelis planteó ayer un partido para 15 minutos. Apenas dieron la formación, yo me preocupé. Porque estuve tranquilo toda la semana y cuando dieron la formación de River, yo me puse nervioso. ¿Por qué? Porque River salió a la cancha con un mediocampo anticompetitivo. A ver, no salió tan mal, River no se comió una goleada, y el gol de Boca fue después de River, con lo cual no fue una locura, no fue un desastre, no fue una catástrofe, pero yo creo que con lo que armó De Michelis de poner solo a un tipo que no había jugado de titular en River y no había jugado en el Monumental, estuvo solo Rodrigo Villagra, y lo hizo bastante bien, acompañado, entre comillas, porque ahí preguntan en el chat qué mediocampo, acompañado de Nacho Fernández por derecha, Barco por izquierda, después estaba Echeverry de enganche y arriba jugaban muy marcados, eso estuvo bien dispuesto, eso sí, lo único que voy a reconocer es que estuvo bien dispuesto, Colidio y Solari. Solari jugó delantero, Colidio estuvo como referencia, eso me parece que estuvo bien. Después, es un equipo que agravaba el gran problema de River, que es el mediocampo, lo vengo diciendo hace rato en este mismo espacio. River tiene un mediocampo muy débil, muy débil, lo venía consolidando y lo venía repitiendo De Michelis partido tras partido, con Fonseca, con Aliendro por izquierda y con Nachos Fernández por derecha. Un mediocampo que no tiene marca, que no tiene creación de juego, que no tiene recuperación. Bueno, es ese mediocampo, el que De Michelis dio tantos minutos previo a este partido, el que no jugó. Antes del partido, todos los periodistas que cubren River decían que entre Villagra, Fonseca y Aliendro salía uno, que entre los tres se disputaban dos lugares. Bueno, finalmente, entre los tres se disputaron un lugar que ocupó Villagra y a ese doble cinco entre Fonseca y Aliendro lo reemplazó Echeverry. Que a mí me parece perfecto que juegue Echeverry. Lo que me parece es que vos un equipo lo tenés que armar con tus mejores jugadores, con los que mejor están. Hoy por hoy, Aliendro no está bien, está perfecto. Sale Aliendro, perfecto. Echeverry, Barco, Colidio, tienen que jugar. Cuando se juntan ellos, el equipo está bien. Nacho Fernández está en un buen momento, tienen que jugar. Solari es un tipo que tiene una relación muy especial con el gol, el gol que metió ayer no se entiende cómo lo hizo. Bueno, tienen que jugar. Pero vos tenés que poner a tus mejores jugadores y para que funcione que jueguen los mejores jugadores tiene que haber un ecosistema, tiene que haber una estructura, tiene que haber un equipo que funcione, un equipo equilibrado. No podés poner a un cinco, que es muy bueno, para mí es un muy buen jugador, lo dije recién en el pase, es el cinco que necesitaba River. De hecho, en este mismo programa hicimos un... Hubo un clip que yo lo subí, que yo lo que decía es que River necesitaba un cinco y describió a un cinco que es Villagra. Un tipo que recupera la pelota, que se puede meter en el barro del medio campo a jugar, que puede girar y sacarse un jugador de encima, como lo hacía Aliendro el año pasado. Y es lo que hizo Villagra. Lo que pasa es que no aportó mucho. No aportó mucho eso, porque Villagra puede ser muy bueno, pero si la estructura no le presta las herramientas que necesita para poder pesar en el juego, el equipo no va a caminar. Y a ver, ¿por qué es un resultado justo? ¿Por qué River no merece perder? Yo creo que Boca jugó mejor que River ayer. Y basta con esta boludez de... vinieron a empatar. No, no, no. Boca siempre viene a cuidarse al Monumental. Eso es cierto. Desde Madrid para acá, siempre vienen con la predisposición de jugar como un equipo chico. Pero no es una chicana. Los equipos chicos que vienen al Monumental muchas veces lo hacen y a veces ganan incluso. Y Boca muchas veces toma esa postura cuando Boca es un equipo que tiene jugadores mejores que la media del fútbol argentino. Bueno, ayer Boca manejó la mitad de la cancha y estuvo siempre en partido. No hubo ningún momento en el que Boca no estuviera en partido, por lo menos de mitad de cancha para adelante, de la suya, digo, ¿no? Defensivamente estuvieron un poco mal. Pero River mereció por lo menos el empate por una cuestión de que tuvo algunas ráfagas y algunos momentos buenos sostenidos más que nada por el gran partido que jugó Colidio. El partido que jugó Colidio fue impresionante. Fue una locura. O sea, Colidio fue el mejor de River. Después viene Paulo Díaz que también la rompió. Y yo me quedo con Villagra como tercer integrante del podio. Pero yo creo que Boca estuvo mejor que River todo el partido. Perdón, mejor. Estuvo en control. Estuvo dominando la mitad de la cancha. La mitad de la cancha fue de Boca. Y era obvio, ¿no? Porque si ponés un 5 contra 4 volantes que además hacía 24 horas sabías que Boca iba a jugar con 4 volantes. Hacía 24 horas. Yo el sábado dije che, ya se sabe la formación de Boca. Y cuando la vi dije no me gusta. O sea, no me gusta como hincha de River. Hacía 24 horas sabías que Boca jugaba con 4 mediocampistas. Y vos, siendo un equipo que el mediocampo es una autopista que el mediocampo juega mal incluso con dos 5s como Fonseca y Aliendro en la edad doble 5 vos lo que decidís es poner a Villagra solo. Bueno. Cuestión es que River gracias a Colidio sostuvo una performance regular porque tuvo unos buenos 15 minutos al principio después los últimos 30 al primer tiempo fueron de Boca a nivel comodidad, ¿no? Porque en un clásico es muy difícil que haya un baile. Es muy excepcional. Pero Boca no es que lo pasó por arriba ni tampoco que dominó el partido. Lo controló. Lo controló bastante bien. Algo que no pasaba hace mucho. Y en el segundo tiempo tuviste unos 20 minutos aceptables y los últimos 25 los podrías haber perdido tranquilamente. Tranquilamente podría haber perdido a River el superclásico. Entonces, Demichelis vuelve a errar en la lectura del partido. Algo que ya nos sorprende porque viene pasando una y otra vez. Yo la verdad es que ni me caliento ya porque vi que mucha gente en River estaba enojada en Twitter porque Demichelis le llamó en el partido. Sí, yo también me da bronca pero ya me acostumbré. Digo, ya me curtí. Tengo la piel curtida de que Demichelis erre los planteos mientras me peino el pelo. Lo tengo medio raro este pelo. Tengo que cortármelo ya. Ya. Ya mismo. La barba también. Desastre. Totalmente. Totalmente. Para que vos que te superen en el medio tenés que jugar muy mal. Sí, es que a ver, lo mejor que tiene Boca es el mediocampo pero a la vez es un problema. El otro día como hicimos la previa Contropeano él me decía que el mediocampo de Boca era muy lento. Que el mediocampo de Boca hacía que el equipo no jugara tan bien que no tuviera gol. Y la verdad es que dándoles tanta libertad ayer no es que jugaron tocando la frontal el gol de Boca viene porque Fernández abre con las vínculas y la devuelve busca por allá busca por acá y entra Medina solo entra Medina en una zona de la cancha en una ubicación en la que él había pateado al arco y le había agarrado a Armani hacia unos minutos. Bueno. Cuestión Demichelis pensó un partido en el corto plazo en los primeros 15 minutos y después nada. Ese plan sirvió en los primeros 15 minutos ir a apretar con la gente enardecida con la gente loca y el equipo ir a presionar ir a buscar ir a apretar a Boca generar situaciones de gol la primera jugada del partido pelotazo de Nacho Fernández a Colidio Solari se mete en el medio y termina en nada pero una muy buena jugada digo está perfecto está perfecto si querés jugar un partido de 15 minutos si querés jugar un partido ganador sigue en cancha a dos goles o cinco minutos pero si vos jugás un partido de 90 minutos en los cuales Demichelis siempre hace los cambios más o menos en el minuto 55 o 60 y si vos planteás este tipo de equipo es muy difícil que se sostenga muy difícil porque ya había quedado demostrado que vos por lo menos necesitabas un 5 como Villagra para recuperar más la pelota y para marcar más y al lado alguien como Aliendro o como Fonseca que sacá de lado que están en un buen momento eso es otra cosa vos la disposición que tenés que tener es de equilibrio porque a mí me gusta jugar con el equipo que salió River ayer el equipo que salió con River ayer con Solari por Borja es un equipo que yo pondría contra Sarmiento Barraca Central ayer jugaste contra Boca que hacia 24 horas habían filtrado porque los periodistas de Boca son unos cráneos que filtran la información hacia 24 horas sabías que iban a jugar con 4 volantes y vos vas y ponés a un 5 que no debutó de titular todavía solo en la mitad de la cancha entonces te regalaste hermano te regalaste te regalaste y así terminó así terminó después bueno River llegó con empuje llegó con cargarquía con lo bien que jugó Colidio porque si Colidio no estaba encendido como ayer River perdía quizás perdía después bueno el gol fue una cuestión de pelotazo de Enzo Díaz y un regalo de Sergio Romero pero pero bueno la verdad que es muy sorprendente que haya elegido este equipo de Michelis para salir a jugar el Superclásico porque era un equipo una idea que tenía patas cortas se acababa en cualquier momento en cuanto Boca encontrara la forma de dominar la mitad de la cancha ya está listo River siempre corriendo de atrás un Nacho Fernández que no puede hacer los relevos al 4 porque está grande y porque tampoco es su especialidad el mejor Nacho Fernández es el que da el último pase en los tres cuartos de cancha no es un Nacho Fernández que está al lado del 5 porque además ahí arriesga la pelota con los pases que mete Nacho y la pierde mucho más por eso Nacho juega tan mal cuando juega al lado del 5 porque no es su posición tiene que jugar un poco más adelante y además físicamente está muy complicado y juega siempre Nacho juega siempre es muy difícil que lo saquen siempre juega 90 minutos siempre es titular y bueno esas son las consecuencias ayer lo desborda a Herrera perdón a Santana tiran un centro gol porque ¿quién le hace el relevo a Santana? bueno este en fin coincido con lo que dice Nando ahí en el chat River justamente pasó de Enzo Pérez de la Cruz y Aliendro a Fonseca a Villagra a Villagra a Villagra solo bueno en fin la verdad es que muy flojo me parece lo de Michelis porque Boca hizo lo que quiso en la mitad de la cancha quiero saludar a Ariel Carpe que estaba en el chat y a Facu Iriondo también abrazo para los dos Facu Iriondo pronto espero tenerte acá en algún momento te voy a te voy a invitar la semana que viene hay invitado la semana que viene hay invitado en este lugar es un periodista mientras yo hago esto tengo las camisetas mal y recién me doy cuenta hermano ahí está ahora sí bueno en la segunda clave que anoté del partido es el tema de los laterales los laterales de River jugaron muy mal Herrera jugó muy mal el primer tiempo Santana jugó mal cuando entró en el segundo tiempo Enzo Díaz muy flojo muy flojo hace rato hace rato que lo vengo diciendo que Enzo Díaz está en un mal momento muchachos no nos quedemos con lo que Enzo Díaz fue en algún momento así como tampoco nos podemos quedar con lo que con lo que fue malo de un jugador como para pegarle porque tuvo un mal partido cuando viene jugando bien como por ejemplo pasa con Barco Enzo Díaz coincido con lo que dice Facu Iriondo en el chat Enzo Díaz ayer jugó peor que Herrera mirá lo que es lo que estoy diciendo la barbaridad que estoy diciendo Enzo Díaz jugó peor que Herrera porque Enzo Díaz tuvo dos jugadas seguidas que agarró por la banda atrás de mitad de cancha y metió un pase en diagonal que le agarró un jugador de boca dos veces seguidas en un momento bueno la segunda jugada lo puteó Pablo Díaz porque la verdad fue increíble fue un error fue tropezar dos veces con la misma piedra en un rato así de tiempo increíble increíble y después bueno Santana a ver la cuestión Santana quiero hablar de Santana muchachos paremos un poquito con la exigencia también Santana juega un partido él es monumental contra boca entra lo desbordan así nadie le hace el relevo tiran el centro y es gol tampoco empecemos a decir que Santana no es un jugador para River paremos un poquito la pelota tampoco vamos a pedir que lleguen y jueguen y que les rompan y que sean una bestia o sea quizás el fuerte de Santana no es defensivo pero tampoco empecemos a decir que ya es un desperdicio que es una mala compra esperemos un poco esperemos un poco ofensivamente ofensivamente y coincido con lo que dice el chiqui en el chat ofensivamente es bueno Santana pero también pasa esto ¿cómo defendés? a ver lo de Regan en el primer tiempo no fue algo defensivo fue algo ofensivo ¿cómo vos podés aspirar a algo importante? ¿cómo ¿cómo podés pensar que podés crecer si siempre en River siempre defienden solamente los defensores? en River no hay contención de la mitad de la cancha no hay recuperación no hay marca este es un problema que River tiene desde que se fue Palacios Palacios hoy tiene ya 5 años en Europa hace 5 años que River no defiende bien pero no defiende mal porque los defensores son malos los defensores hacen cagadas defiende mal porque no contiene la mitad de la cancha y esto lo intentó corregir Gallardo con línea de 3 esto lo corrigió Gallardo trayendo a Aliendro que jugó poco con Gallardo porque tuvo el problema en la bombonera y lo corrigió de Michelis con Aliendro en cancha River no defiende bueno y después como se llama el segundo semestre del año pasado River no jugó con Aliendro jugó con Enzo Pérez de la Cruz Nacho Lanzini Barco y Rondón ese fue el equipo más o menos ideal que puso de Michelis siempre y también tuvo los mismos problemas River siempre defiende replegado y no se defiende bien replegado porque pasan estas cosas te encara el 3 al 4 desborda gol loca no puede pasar eso no puede pasar eso puede tener que armar un medio campo competitivo y River hace rato que no lo tiene hace rato a ver el año pasado lo tenía el año pasado lo tenía y ese es el espejo en el que se tiene que mirar de Michelis no se falta ir a Gallardo no se falta ir a Gallardo de Michelis tiene un espejo muy bueno y muy ejemplar el año pasado en la liga ese equipo te da muchas certezas muchas enseñanzas sobre cómo tiene que jugar River es cierto que cambió mucho el plantel pero tenés herramientas tenés herramientas y además el mejor momento de River el año pasado no fue con el soperes de 5 no fue con el soperes de 5 el mejor momento de River el partido con defensa que se reanudó después de la muerte del hincha el partido con Colón el partido con Fluminense más o menos junio julio esa es la mejor época de River en el año pasado fue con Aliendro de 5 entonces yo no digo pones Aliendro de 5 porque está mal Aliendro está jugando mal está jugando mal Aliendro pero bueno jugaba Aliendro con De La Cruz y no estamos buscando jugadores que no están está Aliendro en el plantel está Aliendro en el plantel y después tenés otros jugadores River tiene un buen plantel para armar algo serio no tiene un mal plantel hay gente que dice tenemos menos plantel yo no estoy de acuerdo la verdad que yo no estoy de acuerdo River tiene mejor plantel que el año pasado esto para mí es así en fin y tampoco exageremos con Santana eso quiero decir no exageremos con Santana paremos un poquito aparte es cierto sí todos pedíamos a Santana en la Centenario Valtas escuchó sacalo Herrera la puta que te parió yo hace 10 años que la última vez que escuché algo así fue con el Keiko Villalba que siempre era un jugador que la gente pedía para el segundo tiempo yo nunca había escuchado algo así en el Monumental en los últimos 10 años que la gente le pidiera al técnico que sacara un jugador sacara Herrera la puta obviamente que no quiere decir que la gente esté en lo correcto y el técnico en lo equivocado la gente no tiene razón de per se pero bueno paremos un poquito con Santana paremos un poquito o sea esperemos un poco muchachos paremos un poco porque aparte si ayer jugaba mal ya leí tu comentario Enzo ahora voy a hablar de eso si ayer Villara jugaba mal iban a pegar iban a decir no, no es el 5 que necesitamos porque ese fue Enzo porque se dio una pesta la muapeña de Afore y era injusto era injusto y es injusto lo que están haciendo con Herrera la tercera clave que tenemos del partido es que los primeros cambios justamente esto que decíamos perjudicaron a River en un momento en el cual era para liquidarlo realmente era para liquidarlo a ver es un poco contradictorio con lo que yo estoy diciendo vos necesitabas un medio campo más robusto y cuando pones Aliendro te perjudica pero que pasa Aliendro entró a jugar por izquierda y el que salió fue Echeverry cuando el cambio que te hacía el medio campo un poco más fuerte y a la vez te mantenía la cuota de juego era Aliendro por Nacho Nacho ¿qué hizo Nacho en el segundo tiempo? le puso una pelota a barco ¿no? después nada más ¿qué hizo Nacho en el segundo tiempo? y sacó Echeverry para mí lo del Mareo es un chamuyo para mí lo del Mareo es un chamuyo lo sacó Echeverry porque quiso conservar un poco más quiso ajustarse un poco más ir a lo seguro que no era lo seguro la verdad es que no era lo seguro y además Aliendro entró por la izquierda no entró por derecha cerca de Villagra entró por izquierda jugando de volante por izquierda que juega por la banda que es el peor lugar donde lo ponen a poner Aliendro cosa demostrada en los últimos partidos bueno lo puso ahí esos cambios perjudicaron a River en el peor momento porque o sea en realidad fue una serie de eventos desafortunados el peor momento para que pase eso porque era un momento para liquidarlo después del gol vos tenés que liquidarlo dan un cachetazo a Boca ya está Boca vos viniste a querer jugar hoy listo ya está te quedaste con esa intención te ganamos listo ya está y se lo ganás así de guapo no hace falta jugar no, no, no se lo ganaste de guapo con un gol de culo de Solari y se lo ganaste a la Boca le ganaste a Boca a la Boca y ya está te olvidaste al momento de Aliendro sí, sí coincido eso coincido pero el problema no fue que entrara Aliendro ni tampoco que entrara Santana el problema fue cómo se paró River ese fue el mayor problema todo el partido todo el partido en fin y Echeverry además quiero decir algo párrafo aparte partidazo Echeverry partidazo me encantó Echeverry en el primer tiempo fue el más desequilibrante de River el que cambió el ritmo el que generó juego el que tenía más claridad la rompió para mí jugó muy bien Echeverry y después de que salió Echeverry River no jugó nada River no tuvo la pelota no generó situación nada después de Echeverry no generó nada y bueno justamente además de que esto perjudicó a River por cómo se puso cómo se dispuso en la mitad de la cancha además del cambio que también marcaba en Twitter que entró Borja cuando River tenía que generar juego y pusiste a un Borja que además no tuvo las que no metió las que tuvo en fin partidazo Echeverry y la cuarta clave y la última de este repaso del partido es que los cambios entraron todos mal a ver Demichelli tomó mal las decisiones y al mismo tiempo los cambios entraron todos mal salvo más tanto uno que bueno intentó algo tuvo un buen remate después una gran jugada de Colidio grandísima jugada de Colidio que arrastró jugadores llevó por allá por allá le tiró un pase magistral lo de Colidio fue increíble Santana protagonista en la jugada del gol para mí ya lo dije recién no es culpable el 3 en cara al 4 y no hay nadie para relevarlo bueno raro raro Aliendro sigue en un mal momento sigue en un mal momento por más de que lo pongas donde lo pongas sigue en un mal momento hubo una jugada que River salía de contra y él la pasó para atrás o sea la pasó para la izquierda y quedó medio atrás de donde iba el equipo sigue mal sigue jugando mal Aliendro Borja bueno tuvo sus situaciones y no las aprovechó cabeció muy mal un centro que le metió yo no me acuerdo quién le metió el centro no sé si fue Colidio no Santana bueno no me acuerdo sí obviamente Santana la paga por el gol pero es lo que yo digo centro Colidio ahí está es lo que yo digo el 3 en 3 de Boca Blanco encara el 4 de River Santana y lo pasa y no hay un relevo no hay un tipo que vaya y le ponga la pata que no tiene por qué ser el central tiene que ser un volante a ver esto hay un video en mi canal de Youtube que lo pueden ver cómo le ganó Ramón Díaz a Boca en 2014 el Ramirazo el Ramirazo queda la historia por un off de corner por un golazo de Riquelme porque fue el último clásico así con figuras muy importantes pero fue una masterclass de Ramón el Riojano metió una masterclass y qué hizo ese día el Riojano puso a Lanzini a marcar a Gago como dijo él en la entrevista posterior al partido Manu lo bloqueamos a Gago porque Manu Lanzini fue y le hizo sombra a Gago y no lo dejó jugar Boca no tuvo juego y puso a Carbonero de 4 bis lo puso entre Mercado y creo que era Maidana lo puso a Carbonero en el medio para tapar y así Boca no generó nada ese día Riquelme no tocó la pelota muchachos vayan a ver eso así se gana un clásico así se gana un clásico hay que estar vivo hay que controlar bien los espacios así se gana un clásico si lo hubiese dirigido yo ganamos muchachos olvídense me mata que en TikTok a veces saco clips de acá y me dicen bueno dirigí vos vos donde jugás vos quien dirigí muchachos estoy haciendo una crítica yo veo el partido y digo esta crítica después bueno Demichelli tendrá sus razones obviamente y es Ramón es verdad Ramón no podemos esperar lo mismo de Micho que bueno en fin hasta ahí el repaso del partido gracias por ver el partido gracias por ver el partido